¡Hola, nenitas! ¿Qué onda? Bueno, un día más acá en Tailandia. Estoy en el BTS, yendo a la estación Udo Sook. Encontré por primera vez a mi amiga tailandesa. La van a conocer. Y nada, estoy ansioso. Vamos a ver un par de cosas por ahí. Y capaz vamos a ir a otro lado después. Y vamos a comer juntos. ¿Qué? No lo sé todavía, pero vamos a ver. Hace mucho calor hoy. Así que nada, vamos a disfrutar. Se lo quería mostrar que me compré tres diaras de pelo. La verdad es para poner así para atrás, pero como se lavé el pelo, eso, por ahora no voy a poner, pero más tarde voy a arreglar mi pelo así para atrás. No, estoy ansioso. Encontré a mi amiga después de casi 12 años, más o menos, 13. No sé, pero es mucho tiempo. Y la voy a conocer por primera vez. Bueno, ya estoy por bajar a la estación. Acá abajo, Udo Sook. Esa estación. Y tengo que ver a dónde voy a encontrar mi amiga. No sé si viene de ese lado, si viene del otro. Ahí le voy a mandar un mensaje. Pero nada, así es la estación del BTS. Lleno de publicidad de tailandeses. Y nada. ¿Dónde está ella? ¿Está ahí? No. ¿Capaz ahí? ¿Capaz ahí? Bueno, ahí voy a ver dónde está ella. Bueno, ya fuimos. Ya compré cosas. Acá están. Y estoy con mi amiga tailandesa. Ella es muy avergonzada. Se la voy a presentar por primera vez. ¡Sawadikra! ¡Sawadikra! ¡Hola! Ella es Gil. Sí, mi nombre es Gil. Sí. Y ella es mi mejor amiga thai. Es un lugar muy largo y es la primera vez que nos conocimos. Sí, la primera vez que nos conocimos en Tailandia. Entonces, hoy vamos a... Aikosyan. Aikosyan es un lugar. Es un lugar acá muy bueno, muy lindo. Y van a ver en el vlog de hoy. Sí. 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 Bye. Bye. Para llegar a nuestro destino tenemos que tomar tres trenes porque no quiero ir en barco porque me siento mal. Así que estamos yendo para tomar el tercer tren y ahí llegamos a Aikosyan que es el shopping. Es muy lindo allá, van a ver. Y es una vida arriba, como ya pudieron ver. Ya se lo mostré de él otra vez. Es un tren pequeño, o sea, tiene solamente dos... dos trenes. Es como si fuera el tren de la costa. Ahí se puede entrar. Como si fuera el tren de la costa. Y ahí lleva directamente al lugar a donde vamos a ir. Aikosyan es un tren de la costa. Aikosyan es un tren de la costa. Aikosyan es un tren de la costa. Bueno, llegando acá, la bandera del mejor país del mundo, Aikosyan es un tren de la costa. Y acá bajamos y llegamos, es acá, el shopping. Bueno, acá entrando siempre tiene eventos, cosas para comer, la verdad es muy lindo. Pero ahora primero de todo voy a encontrar un lugar para comer porque me muero de hambre y tengo que comer algo primero. Después voy a ver todo. Ok, estamos en ese lugar de comida tailandesa. Yo me pedí un patay y eso sería coca y lo tomas en eso, pero es repil. Así que puedo tomar de nuevo si quiero. Y nada, voy a aprovechar acá con mi amiga. Y nada, estoy muy feliz porque después de... Después de 12 años... 12 años... 12 años... Oh, no, sorry. Después de 12 años, nos reunimos. Sí. 12 años, nos reunimos por primera vez. Así que voy a aprovechar mucho. Sí. Cuando high above esto ya no estoy bien. Dato. Si. Cuando pienso. Dato. Sí. Dato. 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora voy para la parte de arriba para conocer, en el último piso supuestamente hay una parte que se puede ver toda la ciudad, así que estoy ansioso para ver esto. Acá hay un evento, pero no sé quién son. Son famosos. Sí. 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 Acá en esa parte se puede ver básicamente casi toda la ciudad, una parte de la ciudad. Sí. 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 Y bueno chicos, acá en esa vista del Iconjian, un lugar muy lindo. Nada, se los despido del día de hoy, del vlog de hoy. La verdad que la pasé muy bien, conocí a mi amiga como pudieron ver por primera vez. Después de casi 10 años, hicimos la cuenta cierta, vimos el mensaje, el primer mensaje que nos mandamos. Va a ser como 10 años, fue en diciembre de 2015. Y nada, hoy estoy acá en Bangkok con ella, aprovechando un lugar que siempre quise venir. Así que los sueños sí se cumplen, capaz tenés que luchar bastante para que eso suceda. Pero sí va a suceder, y sucedió, yo estoy acá en ese país maravilloso. Espero conocer mucho más, estoy estudiando mucho más la lengua ahora. Que ya sabí, o sea, parece que se hace más fácil estando en el lugar y ya sabiendo algo. Todo parece, o sea, tan descomplicado. No, o sea, parecía que era tan difícil, pero como ya sabéis, o sea, estás en el lugar, estás viviendo, estás en el día a día. Parece ser tan fácil, y eso es lo que está sucediendo con el tailandés conmigo ahora, y estoy muy feliz. Y muy agradecido de estar acá, en ese país lindo, en esa linda ciudad que es Bangkok. Y bueno, acá me despido de ustedes. Espero que les haya gustado. A ustedes que vieron el video hasta acá, muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal para no perder nada de lo que se viene mi día a día acá en Bangkok. Se vienen nuevas músicas a fin de año, si todo sale bien, habrá nuevo álbum. Saldrán nuevos singles antes de eso. Las canciones están muy buenas. Hay canciones en portugués, hay canciones en inglés, no. Hay canciones en español, en tagalog. ¿Será que habrá algo en tailandés? No sé, vamos a ver. Y nada, se los agradezco mucho. Síganme en Instagram también para no perder nada. Den like, comentan, compartan. Escuchen la última canción, que es Malungkot at Malibó. Pero pronto salen muchas más. Y nada, me despido acá desde Bangkok. A ustedes. Cuídense mucho. Les mando un beso, y hasta el próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.